Y aquí con el DJ Micho colaborando en el beat Y con el Rowan Rabia convirtiéndolo en hit Checa Déjate caer si tu crees que traes con pie Desde Santa Catarina le subimos el nio A mi hip hop, con el zip hop Como droga que lo nuestro es pa' borrachos, mamarrachos y pa' zorras Para vatos locos, prendidos como a focos Que no dejan el bote ni la mota tampoco Somos el reflejo de lo que pasa en la calle Ya se la saben sin detalle No me fallen que crecimos donde mismo Y el chile de calles, calle y peligros son peligros Yo sigo en lo mismo, perdido en el abismo Quebrándome la chompa para cabalgar el ritmo Si yo pude tú puedes, el chiste es que reviente No se desesperen y apoyen a su gente Y aunque llegue solito, puse chido el ejemplo Y todo lo que he rimado al chile se los demuestro Nunca pongo pretextos y no la pienso mucho Solo soy el reflejo de la música que escucho La esperanza de muchos que me quieren desde siempre Por lo tanto, no me paran hasta que Hip Hop reviente Déjate caer si tú crees que traes con pie Desde Santa Catarina le subimos el lío A mi Hip Hop, ponle Zip Lock Como droga que lo nuestro es pa' borrachos, mamarrachos y pa' zorras Déjate caer si tú crees que traes con pie Desde Santa Catarina le subimos el lío A mi Hip Hop, ponle Zip Lock Como droga que lo nuestro es pa' borrachos, mamarrachos y pa' zorras Pa' todos esos que saben moverse por la calle Pa' aquel que no se asusta cuando nuestras rolas oye Pa' el que le vale verga lo que piensen los demás Y pa' las perras en el tribol que no paran de bailar Ahí les va una más de los locos del cartel Si tú crees que traes con queso, vamos déjate caer Y al levantar el dedo cada quien desde su esquina Se tiene que unir fuerzas pa' llegar hasta la cima Si somos callejeros, raperos y mexicanos Le damos todos juntos y así no nos la pelamos Y demostramos lo que tenemos por el mundo entero Puro Hip Hop del bueno a huevo Parece difícil pero al chileno es imposible Yo agarro mi libreta, prendo un churro y escribirle Nomás para decirles que le siga andando duro Porque los sueños si se cumplen se los aseguro Déjate caer si tú crees que traes con pie Desde Santa Catarina le subimos el nivel A mi Hip Hop o le Ciclo como droga Que los nuestros pa' borrachos, mamarrachos y pa' zorras Déjate caer si tú crees que traes con pie Desde Santa Catarina le subimos el nivel A mi Hip Hop o le Ciclo como droga Que los nuestros pa' borrachos, mamarrachos y pa' zorras La gente a mí me mira como a todo un criminal Pues estaba yo encerrado como fiera en el penal Ahora que yo les canto no lo quieren aceptar Pero a mí se me resbala como aceite en el comal Vengo soltando lo que tengo Al chiste tal macuarro que sé que los entretengo Y todo por el sueño de llegar hasta la cima Sin dejar de ser el pomel que conociste la esquina Mi sangre es malandra y está llena de maldad Si te metes con mi gente yo invado tu propiedad ¿Cuál será? Mi razón para rapearles y tirarles tanta rima Tal vez es por el desmadre que les armó en la tarima Déjate caer si tú crees que traes con pie Desde Santa Catarina le subimos el nivel A mi Hip Hop o le Ciclo como droga Que los nuestros pa' borrachos, mamarrachos y pa' zorras Déjate caer si tú crees que traes con pie Desde Santa Catarina le subimos el nivel A mi Hip Hop o le Ciclo como droga Que los nuestros pa' borrachos, mamarrachos y pa' zorras Y porque lo prometido es deuda Pa' todos los que de nosotros se acuerdan www.jauríadeperros.com.mx Chequen Pa'l Robert, Ana y Ako el Maniaco Pa'l a Raperra de parte de BHA Pa'l a Cuca, Alina, DJ Yais Y pa' toda mi jauría de perros Ahí está Pa'l a Cuca, Alina, DJ Yais